¿Tienes problemas con tu método de pago en iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo arreglar el método de pago en iPhone. Bueno, para ello, pues lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la ruedita de configuraciones. Una vez aquí, vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a hacer un clic en donde se encuentra el nombre de usuario de nuestro Apple ID. Ahora vamos a dar un clic en donde dice pago y envío. Esperamos unos segundos. Perfecto, esperamos a que cargue y aquí básicamente vamos a poder observar las tarjetas que nosotros hemos agregado pues como método de pago. Entonces, vamos a verificar una por una si funciona correctamente. Sí, es decir, si está puesto pues todos los datos como tiene que ser, si no hay ningún error y si no lo hay, pues entonces vamos a eliminar esta tarjeta y la vamos a volver a ingresar de tal manera que refresquemos un poco pues esta opción. Luego de ello, pues simplemente vamos a intentar pagar cualquier cosa que nosotros queramos y si funciona pues eso sería básicamente todo. Y si no, pues te recomiendo que restablezcas las configuraciones de tu iPhone porque básicamente está muchas configuraciones lo que está haciendo a tu teléfono que algo no funcione bien. Entonces, eso sería básicamente todo.